Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte besar Dime dónde estás, nena, dime dónde vas, nena Porque siempre vas a un apical y dos de arena No lo dudes más, chica, déjate llevar, chica, que la música te invita Quiero verte aquí, nena, pegadita a mí, nena Y tocar tu piel con sabor a miel, menta y canela Déjame sentir, chica, lo mejor de ti, chica, la emoción se multiplica Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte besar Dime dónde vas, nena, de qué lado estás, nena Quieres perdidiar una noche así, es una pena Déjate besar, chica, que tu boca me invita, que la mierda y necesitas Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco